Y ya estamos a esta hora con el doctor Elmer Huerta, hemos pasado del turismo, de recorrer y conocer nuestro país, a preguntarle, doctor, muy buenos días, ¿cuál es la temperatura normal del organismo humano? ¿Sigue siendo 37.1 grados centígrados o hay alguna variación? Muy buenos días. Buenos días, Joana, Jorge, buenos días, buenos días también a todos nuestros oyentes. Pues si tú le preguntas a la gente, Joana, ¿cuál es la temperatura normal? Muchos van a decir 37, ¿no? 37. Y a los más, digamos, precisos, quizás profesionales de medicina van a decir 37.1 grados centígrados, ¿verdad? Eso lo sabemos. ¿Doctor? ¿Sí? ¿Escuchan? Ahora sí lo escuchamos. Ay, ay, ay. Este, les estaba diciendo de que sí, si preguntamos a la gente, si le preguntamos a la gente cuál es la temperatura normal del ser humano, entonces la mayor parte va a decir 37, como dijiste. Algunos, los más avesados, los más informados, quizás profesionales de la salud van a decir 37.1 grados centígrados. Muy bien. La pregunta, Joana, es ¿de dónde salió ese número? Exacto. ¿De dónde hemos obtenido ese número? Y la respuesta es que ese número se obtuvo en 1851, cuando un médico alemán, el doctor Karl Reinhold Wunderlich, él hizo algo interesantísimo, le midió un millón de veces la temperatura a 25.000 alemanes, usando un termómetro que medía 30 centímetros de largo y duraba 20 minutos para medir la temperatura. Pero fíjate qué tal paciencia, él lo hizo, un millón de temperaturas, y ahí salió que la temperatura promedio de todo ese grupo era 37 grados y allí se quedó por los próximos 170 años. Muy bien, pero ahora un grupo de investigadores aquí en Estados Unidos ha dicho, probablemente ese grupo de 25.000 personas de los alemanes tenía gente con un poquito de fiebre, tenía un poco enferma, era una época diferente, cuántos habrían con tuberculosis, de repente la temperatura no es esa de 37. Desde aquí lo que han hecho, usando estadísticas y computadoras obviamente modernas, han estudiado 750.000 historias clínicas en California de personas de diferentes edades, sexo, etcétera, etcétera. Y lo que han hecho es empezar a ver las temperaturas, porque a cada paciente se le toma la temperatura cuando va al hospital. Y así entonces ellos, eliminando grupos de personas, por ejemplo las personas que se saben que son, que tienen tos, tienen tendencia a tener temperatura alta, las personas que tienen diabetes tienen tendencia a tener temperatura baja, han ido eliminando estos grupos y Johanna, Jorge, han llegado a la conclusión que la temperatura del cuerpo humano es de 36.6, o sea, somos más fríos de los que pensamos, 36.6 es lo que ellos obtienen en esta enorme muestra. Entonces, ¿qué implicancia tiene esto? Y por si acaso, para nuestros oyentes que son curiosos, esto ha salido publicado en una revista que es la revista de la Asociación Médica de Estados Unidos, Llama de Medicina Interna, de este 5 de septiembre. Entonces, ¿qué implicancia tiene esto? Lo primero es darnos cuenta de que quizás la presión arterial y muchas otras mediciones que tenemos como clásicas deben reevaluarse, porque se han hecho en otros tiempos con otros métodos, eso es lo primero. Y lo otro es de que probablemente una temperatura de 37.2 en una persona pueda ya llamar la atención, sobre todo si es una persona mayor. ¿Por qué? Porque en este grupo han encontrado que las personas mayores tienen tendencia a tener temperatura más baja, 36.5, 36.4, algunas de ellas. Entonces, para esta persona, de repente tener un 37.2, que para muchas, tranquilo, no pasa nada, podría ser ya el comienzo de una fiebre. Pero fíjate, Johanna Omar, como este, perdón, Jorge, como este estudio nos da a entender de que la ciencia va reevaluando conceptos y no se queda tranquila con una cosa ni aceptando, vaya, eso es para siempre, para siempre. No, la ciencia es dinámica y va cambiando. Muy bien, doctor. Muchas gracias por compartir esa valiosa información con los estudiantes de RBP. Nos encontramos en la tarde. Sí, el doctor Elmer Huerta en Espacio Vital 7 y 31 Minutos.